y la mayor de mis tristezas así que todavía tengo que seguir disfrutando imagínate mi hijo estampate, estampate tienes que tener triste realidad yo vine así mismo, yo vine aquí alcohólicos y está chido ¿se reacciona? ¿o no está chido? ¿estás bien serio? ¿estás bien? ¿o algo que llegas alcohólicos? porque yo puedo tranquilamente yo me siento bien yo soy marcius doceavo nochesimos soy el comandante de las fuerzas juveniles de Días Mión lugar teniente teniente de Esporta ¿qué conmigo era? no, no me mamá el cuero anónimo yo tengo una madre, un padre fabuloso que antes no creían de mí yo había perdido la congélica el alcohólicos no debemos recuperar mi familia porque dice el alcohólico a los alcohólicos a veces le llega a la familia muy rápidamente y chupan algunos les lleva paulatinamente y toman algunos no regresan a la familia y no deben tomar jamás en su perra vida o sea que no tienes que demostrar nada a nadie es tu recuperación personal nada más y la neta yo te tengo que agradecer yo si no me cago en esa tribuna lo haré en la siguiente después y todos los compás gracias y compañero vamos a darle el paso a mi amor a perdón atrevida atrevida amén amén quiero darle gracias a Dios que nos permite estar un día más sin beber y sin probarme ya que para mí es muy importante mi soberanía que ya de hoy pues si me interesa ahora porque a los que escucho me la apunta y pues es bien real y cada quien tiene así su perspectiva del programa como unos van en un proceso otros entran en otro cuando uno entra otro sale y aquí es el ciclo de la vida no todos los ojos lloran el mismo día y y lo bonito del proceso pues es que aprendes nadie nadie puede pasar por una tormenta o por el dolor sin salir igual sin salir diferente yo pues ahorita me da gusto encontrar a la madrina que la conocía que creo que todavía bueno sí el día miró que estaba apañable y estábamos a prueba llegó cuando abrimos el grupo y pues yo traigo así está chido mi hermano tengo 38 años compa y he vivido he vivido así 38 años como los de vida y vivir no vengo a no vengo a 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 ay pobrecito de vivo y que me pasó lo que he perdido que hice hoy a mi todo me todo desacado lo bueno y lo mal he disfrutado mis aciertos y también mis mejores también me han gustado también nadie es el alcohólico atómico nadie puede traer la nadie puede traer la el grito de guerra así que decir ay no, yo no siento yo soy inmune al dolor a todos en algún momento de la vida todos empezamos todos empezamos de puto aún sin beber aún bebiendo también y para mí yo a la conclusión que llegué pues está más culera cuando llegué mi padre dijo tu alcoholismo empezó desde que dejaste de beber suponemos de allá afuera tus pinches grandes aventuras calcinejas toda la piedra que te fumaste todo el pinche todos los tampos de tina que te inhalaste aquí nos va a beber si eres malo maloso malosín si vienes de malolá ya ves que ahora todos son bien malos aquí y ahora aquí y ahora quien eres aquí y ahora yo tengo que hacer una remembranza así pues para antes de hablar de liderazgo pues tengo que hacer una remembranza en lo que tuve que vivir para el día de hoy pues eres lo que soy todo el conjunto toda mi personalidad toda la personalidad que tengo tira en algo que me pasó a huevo desde mi nacimiento las personas con las que nací en donde me desenvolví quienes fueron mis guías quienes fueron mis malos ejemplos en que momento me desvié en que momento se fracturó mi alma así como para empezar a perder a brincar la línea la delgada línea entre ser un bebedor problema y convertirme en un tanto y pues yo nací y en la ciudad en un mario bravo mi familia es michoacana mis abuelos se fueron de michoacana a la capital con sus hijitos mi mamá es michoacana mi mamá ahí conoció un pinche ampón ahí conoció un pinche pues un hijo de su puta madre que el día de hoy ya es mi padre que todos le decían a mi mamá con ese no no es que yo lo amo con ese no es pinche ratero es borracho se queda en las pinches banquetas es un hijo de su puta madre no es que yo lo amo y pues ese güey embarazó a un mamá un día la exaltó en la lavadora yo creo no tuvieron cuidado no se puso el condón y se le escapó por ahí este monquito que le estaba hablando y ese güey era el terror del barrio trae balazos trae piquetes trae cicatrices siempre al mundo armado era la pinche rata de ese güey que borra la panadería de los camotes al que se le atravesaba bueno un día un día desarmó un pinche carrusel y todo un secor y me lo llevó pues pinche carrusel me hubiera llevado un caballo pero yo me llevo un coro y luego eso lo cuento en mis primeros años en alcohólicos anónimos y los alcohólicos que yo pasamos de verga a lo mejor quería que fueras chorero güey y cuando 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 estaba embarazada dije pues mi jefa no me creía que siquiera se puso de vida y cuando se dio cuenta de mi abuela ya le dio un poco de ahí la correa de mi casa y mi mamá pues se va a vivir con ese cabrón y pues allá la tratan mal es lo que yo sé la tratan mal porque allá pues son más finoles la familia la familia de mi papá pues son güeritos ¿no? mi abuelita de mi papá es española tiene más coles verdes son rubios y pues mi mamá pues morena ¿no? y de pinche gata no la bajaba no la criada de pinche de india ¿no? este dice mi abuela pues a mí me criaron mis abuelos dice mi abuela que fue algo lo que yo le pregunté yo con mi abuela tenía mucha confianza así como una amiga como una tuvimos una relación así muy verga muy un vínculo así muy chingón mi abuela fue todo mi abuela fue la figura materna fue la mujer fue la mujer que me crió fue el amor de mi vida fue la mujer que me abrazó como nadie en su puta pinche perra vida me ha abrazado me compró canicas me compró trozos me compró yo-yos era yo el pendejo para jugar canicas me las ganaban siempre y entraba desde el punto chillando y me decía otra vez te ganaron ¿verdad güey? y yo acá siempre me agarraba mis pestañitas así cuando me grababa y me decía vamos al mercado te voy a comprar más y ya me compraba otro pinche bolsillo de ventanilla si no se me quitaba lo que me quedó salía con mi pinche bolsillo y le hacía así y todo a ver ¿quién le va a pasar? ¿quién le va a pasar? y yo una vez le pregunté a mi abuela ¿y cómo? ¿y por qué estoy contigo? yo era un niño no si ustedes ven mi foto el niño Marcelino Juan Divino se queda pendejo yo no sé qué hago aquí con ustedes me personalicé bien culero ¿no? me tatué todo el pinche cuerpo este le jugué al pinche pandillero al cholo al escato al grafitero este he sido una pinche una cosa así pinche específica en raro pero yo de morro pues era un niño normal yo me malí aquí con ustedes aquí me salió lo culero lo jete lo pinche cogeloca lo hijo de mi puta lo gatero lo pinche que le toman o lo habilidoso yo aquí lo aprendí porque yo cuando llegué yo traía códigos principios yo a pesar de que me crearon mis abuelos mis abuelos fueron el fundamento de mi vida me colmaron de amor yo no llegué aquí por falta de amor ni traigo esa yo no traigo la de Pepe el toro que llegué y estaba el torito quemado ya ves pinches historiales desgarradores que se avientan hijos de su puta madre esos pinches historiales que se avientan allá en la petugia donde van de pinches chillones nomás a poncharte y a poner a toda la banda van de puto por eso ya que me dijo ese güey ¿y qué voy a escribir? me dijo tú puedes hacer la tarea con el tarea escribir me dije por puta madre o luego cuando me dicen no estás muy mal huevo ya te hace falta que vayas a escribir le digo hijo de puta madre el día que yo escriba voy a escribir la nueva constitución de la república hijo de puta madre no es que andas bien alocado ya te voló el casco necesitas un octavo y novento paso ya hiciste tu octavo y novento paso que yo nomás me estoy adelantando haciendo más daño un día le pregunto a mi abuela ¿y qué hago? ¿cómo llegué contigo? tenía esa que dice ya me contó esa historia de mi jefa ¿no? que llegó embarazada y la corrió dice entonces un día toca la puerta y salgo y era mamá ya te traían los brazos un tipo de burro aquí y eras tú y si venías despierto voy a infectar me acuerdo que cuando abrí me viste así me dijo mi abuela me viste a los ojos te vi y si desde ese momento no ya no te estuve sentado ¿no? recibía recibía a tu madre y se volvió ahí dijo una familia bella hermosa mi abuelo el escuadrón de la mujer nací en medio de esos huecos chinos de la ciudadanía Martín Carrera 20 de noviembre Rabasco de Quiroga la nueva Altacuara con San Felipe de Jesús San Juan de Aramón la Díaz-Mirón la Moreno el escuadrón el chula el chula Martín Carrera y yo nazco y yo nazco entre Martín Carrera Babasco la Díaz-Mirón el Collor así chulo latertito y en esas colonias había un chingo de pichera para los que no saben que es una pichera eran como los fumaderos pero para los piches borrachos donde vendían cerveza las cácaras yo nací en medio de dos y no es una familia hermosa chula piche colonia triste llena de tristeza de borrachos y cada piche esquina había una piche bola de borrachos voy a saber dando sendidos voy a esquimando motas chula chula colonia y hasta por si así la vida en el Distrito Federal pues es muy tienes que andar a las vergas y la competencia desde niño y en la primaria y no había bullying no hay nada de que mamá estoy sufriendo bullying la misma mamá que llevaba y rájese su pinche madre y si le parte de su madre le va a dar a usted por pendejo no y desde morro allá como anda las vergas todas las horas son horas pico la pinche vida bien acelerada de por si y yo nací así tengo esa pinche soy hiperativo aunque me vean muy tranquilísimo no se vayan con la pita ay el padrino es bien tranquilo hija de tu puta madre no vas a pendeja le te voy a robar ay las mujeres ay el padrino es bien serio hija de tu puta madre la pendeja te la te voy a hacer un hijo soy tímido y mi abuelo se juntaba en una piquera con el escuadrón y yo pues en la casa pues era mi ciudad y yo vivíamos toda la familia éramos como ocho familias se peleaban por una por el tendedero por una pinche jícara por el baño por el lavadero pico del madre y yo pues quería hacerle el baño y subía al baño abría la puerta y uno de mis tíos bañándose con ropa a veces le gustaban los psicotrópicos le gustaban los los roches los rocainol los reynol se aventaban sus chochos y para yo creo para bajar para aterrizar se metía a bañar con la patria pero no se quitaba la ropa se le olvidaba entonces yo abría la puerta y lo vi a los ojos así bien me acuerdo como lo vi y voltea y se ríe ¿no? y le vuelvo a cerrar ya me andaba abriando ya abro que me bajo al baño de abajo y que le abro y otro de mis tíos acá periqueándose ¿no? entro en el mero pinche momento cuando se está periqueando y le hace ay perdón dijo perdóname no hay que me mandaban a la tienda porque me gustaba ir por los mandados porque me quedaba con los cambios mi pinche puerta no se abría no se abría ya le jugaba así con todos mis huevos y que estaba defendiendo la puerta mi par no bien pero este si era la vida yo fui de esos niños que a ver huevito un solito cuando di mis primeros pasos porque esos culeros me pusieron el huevo mis tíos me pusieron el huevo yo nací con yo nací con una cabeza de huevo y me atoré en su panocha de mi jefa no quería salir no quería salir y no sale decía el doctor no sale mi hijo de su puta madre y mi mamá y mi mamá y que me sacan con goceps y me deformaron la cabeza y desde que nací cabeza de huevo y a mi me caían la verga que me hicieran huevo y como pasa como pasa hasta en doble A siempre hay uno más peleado que yo siempre hay uno más tendejo que yo y yo yo estaba complejado en el kinder y en la primaria por mi cabeza porque era desproporcionado con mi cuerpo un chichacil de pollo un chichacil de cabezota mi abuela me vendaba me sobaba me hacía así lo bueno al tener una abuela michoacana es que saben un chingo de curges y de chiches métodos a mi me daba tantito gripa me envolvía en nopales en sábila parecía yo un chichacallero del zodiac iba a uniar y ya nomás mi abuelita me dejaba un nopal para que se me hiciera y ya miaba y luego ya me regresaba a mi cuarto otra vez me salía tantito anginas y jitomate quien sabe que preparaba con jitomate y su puta madre y me metía a la mano y abre la boca y no me muerda no me vayas a poner hasta que me hacía vomitar y se me quitaba y luego me tronaba las anginas aquí me apretaba aquí si me dolía algo no se te apretan aquí se te quita o sea pinche yo creo mi abuela bruja mi abuela nomás que la disfrazaba de guadalupana y luego de los tiempos de los opositores a ver aquí no somos por hoy aquí viena de buena voluntad y a ver agarra y me agarraba mis tíos en una mano en otra mano me empinaban y ching no te vayas a ver un pedo porque lo vas a ver para afuera ya me lo metía y apuntaban así mis nalgas y luego estás muy flaco te va a dar anemia a ver ven para acá y en la mañana el pinche huevito crudo como me emputaba ese pinche señor ya me va a dar esa mamada Giovanni ahí voy que vergas cabrón estás muy flaco ya voy a comer no no ven acá abre la boca no hijo de su puta madre chula chula familia yo amo mi historia es mi historia y la amo es más a veces hasta me extraño porque todos eran un vicioso pero cenábamos todos grandes cantidades dejabas agua porque no había dinero salía a comer pero todos estaban mi papá mi abuela unía mis abuelos unían porque ya nos daban y sabía de ver pinche de por la casa tan pinche de vida que llegaban y y así crecimos y lo habéis yo no hace un rodito le comían limón y sal a la corona y agarraba la corona y de premio le daba un pinche trago y todos celebraban bravo que se va a decir y es madrigal no ya cuando crecí no aguantaron la beca ay que le habrá pasado al huevo porque estará anexado hijos de su puta madre que querían que fuera astronauta para mí era una aventura mi abuela me mandara hacia ambos la esquina la esquina la esquina la esquina la esquina la esquina era una pinche aventura para no entrar a la esquina y entraba y desde el pinche olor como patirrita así pinche piso de tierra con fichas de victoria enterrada como olía cerveza y a caca de guacolote entraba y leía al mariano con su pinche de colombo y jana acariciando los de la calle leía a gatos colgados la banda se comían los gatos comían conejos hacían caracoles comían gusanos de mague olía pulque la abuela la que atendía era una pinche viejita ya viejita y se anda con su bastón y parecía siempre traje esa pinche de una porque era un pinche garbanzo que pedo uno le hacía así y mi abuelo ya llegaba y mi abuelo así yo saqué lo voy a hablar chinde de mi abuelo lo guaguadón mi abuelo era un pinche era un buen narrador era un güey que hablabas con mi abuelo y te engobabas tenía tanta pinche energía y sabía era la verga sabía de la revolución te hablabas de Pancho Villa de Emiliano Zapata de Valentín de la Sierra y ahí los tenía todos así moviendo sus manitas mi abuelo tenía como cinco pinches borrachos de ahí los tenía en la pendeja así como los tengo yo ahorita y acá y esto me contesta esta pregunta te voy a dar una de a mil y su puta madre de ahí llegaba yo le jalaba el pantaloncito y volteaba a mi abuelo y le decía yo ya está la pendeja y me agarraba de la mano mi abuelo siempre estuvo y me presentaba y decía este es mi nieto y va a ser la mera verga y este güey pues fui el primer nieto güey y este va a ser la mera verga y va a ser el expediente coronel mi abuelo me metió esa mamá esa ficha y luego a mí y a mi primo toda la pinche tarde viendo sus películas y si la veíamos completa nos daba ni uno nos ponían la de valentín de la sierra era merasión de memoria y como mi abuelo pues nosotros le avalábamos su locura ahí mi primo y yo sentados y mi abuelo decía mira tú te vas a ir ahí la escena de que eso veas eran amigos y ahorita va a romper la copa así con la mano y mi primo y yo así y de repente pasaba la escena a romper la copa y nos volteábamos a ver mi primo y yo poca madre pues extraño esos momentos y luego pues empecé a crecer entre libre mi abuelo era mi abuelo era un líder y decía este güey va a ser pendiente coronel me metió la locura y luego los 16 de septiembre los desfiles de militares me subía a la supea y me decía que fue esa pinche locura y repasé la expectativa pues hoy soy general de las tropas armadas revolucionarias del día de mi oh la huevo y muchas veces dije no mames mi abuelo que hubiera sentido si se hubiera ido sabiendo que no miente miente que fue general y sobrepasé toda la pinche expectativa y amé a ese hombre amé a ese hombre como a muy pocas personas he amado en el mundo por eso cuando leí el transmítelo yo lloré cuando leí el transmítelo porque hago un chingo de puente de cosas cuando Bill cuando Bill amaba a su abuelo y dice en el transmítelo así Bill le pone amé a ese hombre como a muy pocas personas amé en el mundo cuando hizo el boomerang que lo aventó y casi le pega a su abuelo en la cabeza ¿no? y esa fue mi jefe también fue muy grande mi jefe fue porro fue el líder del movimiento de los poros desde la estudiantil en el policial y varios de mis tíos pues también eran de él de su rango pues empecé a crecer me puse verga yo no me junté con el mandado de mi edad yo me metí desde que troné aquí adentro desde que se despertó en ti la obsesión de que me gustó me gustó me gusta me siguiera gustando ¿sí? esa es una condición que no puedo olvidar ni negar porque muchos quieren ocultar esa mamada ay no ay sabía feo ay Dios me libre maldito alcohol la verga yo quiero beber yo quiero beber si no es por esta maldita cosa si no es porque un picha comedido me trajo si no es porque Dios me trajo de los huevos si no es porque Dios me doró la píldora con el servicio con el amor y con todas esas altas de mamadas que están escritas en un chingo de libros yo no estaría aquí a mí me gusta el alcohol a mí me gustó todo lo que apendejara pulque vodka tequila richardson yo alcanzé a probar el richardson yo tomé con gente de la camada de mi abuelo con gente de la camada de mi padre y cuando mi madre me encontraba Pedro en la pijera me decía allá están tus amigos güey en la esquina están jugando bote pateado están jugando escondidillas están jugando canijas ¿qué haces aquí güey? no es normal tienes 12 años a mí me gustaba estar con ellos era la mascota aprendía a manejar con ellos me juntaba con un pinche gordote que se murió de alcoholismo y tenía un ton de bebé pero pues no carabía güey y se vamos a ver todo y me hice carrito y me hizo pegarle la llanta ese carrito se me lo trajeron por un niño y si sabes manejar yo tenía 14 años le digo pues no pero yo he visto que nace en la calle que se va no soy famoso va no presta las llaves no 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 pinche ton de vernero chaparrado con spoiler aunque me pegué todo el pinche así y se me apagaba pero aprendí siempre fui intrépido siempre fui siempre fui curioso fui un güey que yo no me he quedado con las ganas de mi madre a mí me han dicho ahí está caliente lo agarro me vale ay que vas te vas a quemar tu chingue su madre por ahí no no te amores de las alcohólicas me vale yo me meto en pedo no te la cojas me la cojo cuando te dicen que sí es que no y cuando te dicen que no lo vas a hacer aquí la prohibición aumenta el pinche deseo vívela por eso mis apadrinamientos son así no son prohibitivos para ni no puedo andar con una alcohólica traesmo a pagar porque estas culeras cuestan y ojalá no vaya a costarte lo más preciado que existe la sobriedad ojalá no pagues con sobriedad ¿verdad? paga con grato con tristeza con luto ¿con qué vas a pagarlo? ¿eh? un pinche palo con una pinche con gente ¿qué vas a pagar? ¡ah! menos con sobriedad no se vale beber aquí no se vale beber puto al perro ya mis apadrinamientos son así ¿para qué le digo? ay no fíjate que en el libro azul dice que este y ¿vale? metas en pedo sino que le va a contar a las nuevas generaciones ¿qué pinche aburrido sería subir aquí y decir ay todo es amor y feliz todo ha sido grato compás ¿eh? yo lo ¿qué? está una verga está culero está culero estar en alcohólicos anónimos es más el que tenga menos de un año se viene a la verga está a tiempo neta ¡corral! huyan está a tiempo aquí los vamos a echar a perder y por ahí este hasta ahí hasta donde les he contado yo la voy ahí tengo mis fotos del quince con mi piche batita de cuadros blanca con azules con cairelitos tenía cairelitos aquí no he acabado una carrera bueno si tengo carrera soy piedrolo no me he metido a estudiar porque me da pereza ¿sí? no mami yo voy a la escuela ahorita amanecí no mami tú ya estás para que le estudiemos hijo de tú ya estás para que le estudien con el otro idiota que le juntas de estudio tú estás para que te estudies hijo de ti puta madre que andan hablando de liderazgo y se le pierde su vieja con tianguis chicas si no se sabe expresar en una tribuna de barrio a la verga le tiemblan los huevos se cohiben y eso que está en su tierra yo aquí en mi tierra con mi gente y donde me he metido les he metado bien su puta madre porque traigo autoridad traigo peso mi servicio me avala le he formado le he aguantado la verga ocho atentados en mi contra tres comidas envenenadas que se las he dado a mis reijados y salvo un chingo de mujeres que han sido enviadas por mi cabeza para querérmela cortar como la culera de Salomé y me han pelado bien la verga una mujer no me ha robado la gloria el día de hoy hoy no sufro por una ¿tú crees que sufro por una? hoy sufro como por ocho hoy estoy para escoger no para que me escojan hoy no para que el pinche pulca rica es mi petate el pinche tocoilla achigar a su madre el día de hoy soy empoderado lo que me dio doble a ese empoderamiento espiritual emocional hasta físico porque doble a dejas de beber y te da la oportunidad de desenvolver lo que quieras mete al ejercicio ponte mamado este haz lo que quieras hay una gran apertura de posibilidades para que seas feliz no todo es un cuatro paredes dale al servicio encuentra tu don encuentra para que fuiste hecho diseñado y ponlo en acción curate y échale acción no te estamos diciendo que todo va a ser fácil va a ser va a haber lágrimas risas llantos tristeza te vas a sentar en los más panos de la verga vas a sentir el sufrimiento el aturdimiento van a regresar las reservas mentales pero Dios va a estar ahí ojalá lo encuentres porque él tiene todo el poder ojalá lo encuentres y cuando te apendejes me decía mi padrino apendejate y te va a entrar Dios cuando andaba yo de orden apendejate y te va a entrar Dios y una risa ay Dios y hasta ahí voy bien nueve días en la primaria todos los años mi nombre y mis abuelos bien despedidos ya la misma mi abuelo bien goleado camisa bien blanca mis pantalones de una raya que si le pasaban el dedo se cortaban mi abuelita mucho acá no crees que estoy hablando de mi abuelita y una pinche vieja una pinche culeca no una pinche estaba García como están una pinche paquita de barrio una Sara García así pinches pinches azedotes de oro pinches calenones pinches anillotes bien vestidas un traje así de una sola pieza bien peinada que a mi me daba orgullo así cuando me daban mi nombre para darme mi diploma y la foto con mi abuela con mi abuela y yo hasta ese momento yo no me sentía ni inadaptado ni me sentía abandonado ni me esas mamadas me las clavaron ustedes en la sienda y con la sienda ni siquiera sufría porque mi primo me había metido la verga porque en el cerco me checó el cerco cuando el padrino me dijo bueno si wey la primera terminó y las otras ¿y las otras? ¿y las otras? ¿y las otras? no checa wey ¿y las que no? no pues si la verdad las otras ya fue de buena bolita muchos muchos traen esa que los se suelen ven a su madre eso no es el eso no es el fondeo ni es lo que produce es cosón todos jugamos al papá y a la mamá todos nos cogimos a la prima ¿eh? todos en una pinche casa donde vivían un chingo de familia es lógico que va a pasar ay el violador y luego salen con su mamada el violador no está en la calle está en tu casa dale gracias a Dios que todo quedó entre familia hijo de tu puta madre es más culero que el exterior de uno de afuera por lo menos uno de adentro ya en las navidades medio lo saludan lo perdonan está chido tú un mochino y a la veja yo sigo viendo a mi primo y no estoy de puto ay te acuerdas no nomás nos vemos y nos echamos estábamos jóvenes estábamos experimentando soy macho calado no me gustó si no te lo dijera pero también y un ratito y un ratito va va espera que se ve más la vuelta un ratito y un ratito por alguna extraña razón su ratito de él duraba más que el niño y eso y ese es el escozor del cabra del programa con los atlólicos ya después y hasta ahí yo estaba destinado a triunfar en la vida nació un renunador hasta ahí yo estaba destinado a que aquí afuera que hubiera un pinche coche convertible de daño ¿sí? y que se trajiera pura pinche ropa de marca con los atlólicos y esos relojes no como este que traigo de pepito que es el 50 amaro nomás por pantallero a la limpiada hasta ahí y no tenía el alcoholismo es donde ahí te das cuenta no respetas si tienes y no tu hija también los que tuvieron su hijo con el alma primero los ricos con el alma porque por lo menos a nosotros nos cayó la banda de la ropa en la calle todos 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 éramos pobres pero todos éramos igual no andábamos así que ay al contrario hasta nos cabullábamos ay tu mamá es más puta que la mía no pero tu mamá se la andaban cogiendo en un carro ayer ay tu mamá no sabe de quien es tu papá esas eran nuestras peleas de niños ya después terminábamos jugando y hasta ahí yo veía a mi papá yo veía a mi mamá cada rato se separaba mi hijo a mi hija yo hacía mi tarea mi abuela me decía te quiero a las 10 si quieras después de las 10 te compro tu mamá yo estaba jugando fútbol con la banda dos para diez a la verga me dejaba la ponte y la banda huevo no mames vamos ganando me voy de verga estamos a meter y hasta ahí ¿qué pasó compas? mi abuela tenía una hemorragia de la altura estaba enferma de la presión y la altura de la ciudad se la hacía la hay cada que se le veía una hemorragia la hospitalizaba con suegro y hasta con suegro yo la fui a ver como mi mamá la llena al hospital y esta con suegro que le metían entonces me iba a decir entonces me dicen a mi abuela si no se van de la ciudad regresa a su pueblo si no andamos le damos muy poca probabilidad y se va yo tenía 15 años y cuando se va empieza el fin y dice verdad como de huevo para el huevo y es mío y luego mi mamá ya le salió lo responsable después de 15 años ya le salió lo pinche ya ves como son para abandonar hijos hijas de su puta madre primero abandonan a sus hijos y luego ya cuando se drogan cuando son un desmadre cuando ya no pueden con ellos ya aparecen quieren remendar sus pinches heridas pero en realidad quieren pagar sentimientos de culpa se sienten culpables hijas de su puta madre o que abandonaron o que le enseñaron un chingo de novios a sus hijos culeras y de esas cuando van a hablar hijas de toda su puta madre de esas cuando van a hablar de cuando le han enseñado un chingo de novios a sus hijos y no saben del pinche daño que fueron capaces de hacerles en esa mente pues yo traigo esa nada más porque ya no me curo a costa de mi madre no debo ¿eh? no es de más de caballero o menos no es una onda íntima pero en su momento en su momento me tuve que curar de eso ya malo crecen los hijos ay hijas de su puta madre bien admiradas ¿no? ay ¿por qué mi hijo es así? ¿por qué es tan hiperactivo? lo voy a llevar al psicólogo por tu culpa hija de tu puta madre nadie te lo ha dicho pero yo te lo voy a decir ¿eh? ni mil escrituras que van a quitar ruisa de tu puta madre ni la culpa eres una perra bueno yo creo que te compare yo con ese animal porque ni las perras abandonan a sus hijos ¿eh? eres una hiena hija de tu puta madre la hiena no por nada la hiena es de querén traen esa pinche línea vinculera de mata hijo ya cuando estás grande ya no aguantan la verga ya el niño empieza a hacer bárbaros bandilleros se empieza a tatuar empieza a meterse pedos empieza a conocer el alcohol y la droga ya lo quise se aventara un cuarto y quinto paso mira que verga ¿eh? y dices a los alcohólicos ay compónganmelo chicas a tu madre perra ¿eh? ahora la vas a vivir hija de tu puta madre justo que me da ¿eh? y te voy a ver formada en los anexos hija de tu puta madre con tu pinche bolsita de mandado y tu pollo rostizado perra ¿eh? síguele de culera así que sigue encargado de tu hijo a tu mamá para irte de culera a ferrear a la que pasito perro ay si no si no entienden el anexo te vamos a ver en el penal hija de tu puta madre ¿eh? formada desde las 7 de la mañana ¿y a él? ¿y cuándo nos vas a platicar de esa? ¿qué se siente que tú estás en recuperación y tus hijos se droguen y tus hijos no entiendan ¿qué sientes? ¿y qué crees? te digo la culera no nos vas a ayudar hija de tu puta madre y tú no no nos van a encargar de eso ¿eh? y la vas a vivir ¿y qué crees? te va a robar ¿eh? te va a robar te va a hacer vivir te va a hacer pagar tu suerte y dale gracias a Dios estamos abriendo un chingo de grupos porque tal vez los que hacemos en estos días yo por eso los tradicionales no me criticaron les dije ni me critiquen porque vamos a recibir a sus nietos hijos de su puta madre y si y están llegando las generaciones y hasta ahí todos empezaron a pelear luego mis tíos levantan la mano y dicen nosotros los cuidamos también me cuidaron que me enseñaron a fumar piedra a los sujetos y empecé entonces ahí ya me empecé a sentir huérfano se fue mi abuela luego me cambiaron ya de cuarto pues me quitaron mi trono me empecé a sentir huérfano empecé a sentir así como que me daban recumbiendo la gana como que mis tíos aventaban la comida así ya no tenía barra alta empecé a chupar ya empecé a crecer empecé a vendar tíos en la escuela empecé a bajar el nivel académico ¿sabes con cuánto salió de la titularia? 6 puntos después de ser un tipo de me la pasaba en la dirección un chingo de reportes aliento alcohólico metí bebidas alcohólicas problemas con otros alumnos me la pasaba ahí y me ponía esmancha así ¿qué ves? una pincha esmancha así y pues yo fui a 22 yo veía buitres así collores no si yo veía es una mariposa a ver dibuja a tu familia y dibujaba un árbol con sol a ver dibuja algo que está lloviendo porque te están sondeando tú sabes que te están sondeando yo dibujaba así y la hacía la mamá y mandan llamar a mi mamá para decir ahí en la dirección del 20 el hijo tiene problemas de altruismo mi mamá ¿cómo? mi angelito hasta la fecha soy su angel mi mamá chingo a mi mamá que si en pie si muerto un güey mi mamá la mentira me cae así son las mamás cuando me metían a los separos siempre mi hija apenas mi mamá me metían y yo que no apenas voy a compartir ayer y llegamos temprano y siempre mi mamá es una tía y yo me salgo y la veo oía a mi padre que le da una tía una tía y empezaba todas las tías y me acordé cuando me esperaban también cuando iba yo cuando yo salía a la factorela así igualito estaba esperando a que yo saliera nada más que cambió de tu mano ahora está esperando a que suba su fin y me dijo bueno que ya está arriba y ahí empezó mi declive y mi mamá se fue a venir a Torruca me dijeron deja que te olvide la secundaria y lleva el tercero que no me llevaron a Torruca que así me confusiera y llegando llegando que le prendo un hijo a una pinche loca es que me había enamorado mi María Joaquina güerita ojo verde la mujer que tanto idealicé es la más chida de la prepa es la más bonita tiene que ser para mí yo ya me sentía bien verga bien mandolero ya usaba mis jorras para atrás mis pinches bermudas mis adidas ya me había hecho un pinche tatuajito aquí mamón mi primer hache así de huevo ya andaba de culero aventándome tiros de picudo porque era picudo y culo y pendejo siempre me regearon pedo me echaron una bola pues ella se enamoró de eso yo según que era malo me gustó el malo ya no aguantó la verga me anexó ya cuando se empezaron a perder las cosas de la casa los anillos de boda el pinche cochinito porque ella ahorraba era muy ahorrativa y tenía un chingo de cochinitos todos se perdieron por alguna extraña razón y llegaba y nos agarrábamos al putazo pinche pirinola no se dejaba esos pinches enanas son unas hijas de su puta madre pinches parecen chihuahueñitos con rabia las cosas de su puta madre y nos agarrábamos al putazo y la agarraba yo y le hacía a esos pinches licuadoras caramba pinche patada ¿no? y también me pateaba y agarró un dión desarmador y me dio dos putazos así nomás porque no 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 tuvo la fuerza no tuvo la fuerza pero me meten dos piquetes cálmate suegra porque viví con mi suegro y luego un día le contó a mi al niño un pinche cuadro de Enrique y Beto de los de plaza sésamo pero era de madera y era de tejita en una pinche pelea que me lo ensalta así el pinche el cuello me violó de corbata y luego me mordía un día me agarró un pinche colado aquí siempre andaba a llevar añar celos y no la película de cicatrices me peló la verga chula relación yo llegué a los 17 años me casé con un permiso de mis padres en el sur les enseño mis fotos parece mi primera como un hijo yo llegué con familia con ustedes yo no llegué eso ay nada no yo llegué con mi familia nada me llenaba yo soy melancólico yo no soy iracundo yo chupaba y lloraba y me decía la banda que tiene mi niño mi pedo esos weyes chupaban normal esos weyes chupaban y se querían ir a su casa ya estaban viendo la hora del reloj yo les decía vamos a chupar vamos a comprar otro no se vayan así como en el grupo no se vayan vamos a poner más café vamos a hacer una pinche maratónica tuve el alcoholismo muy marcado y lloraba y me acordaba de mi abuela y de la familia que tuve y me acordaba de aquellos instantes en que a pesar de que estábamos mal la mayoría de la familia pero estábamos y eso me descontroló y yo me decía mi esposa en aquel entonces carga tu hijo wey ya me acercaba yo a alguien y me decía ya vean una cosita así y luego lloraba y luego lloraba y me decía mi hija wey me llévate la boca pasa se va a poner mi marihuana igual que tú y va la estoy chingando ya le metía las manos y no pesaba nada así y me acostaba así y me lo comía en el pecho y dejaba de llorar y me agarraba con tu manita me agarraba así y ahí empezaba yo a hacer voy a hacer tu rock y voy a hacer tu mama yo nunca voy a hacer lo que mi padre nunca te voy a dejar te voy a llevar a jugar fútbol te voy a comprar tus taquitos tus espinilleritas tus trajecitos así de la América en ese tiempo era puto y me iba a la América y me decía esa mujer ¿cómo es posible que nosotros no te llenemos por qué te sale por qué te escapa esa mujer era cristiana su papá era predicando me enseñaron a vivir ya estuve en estudios pero yo me seguía drogando me llevaron al templo la primera vez que llegué al templo me escuché llegué a la mera hora de la lavanda a la música y cada pinge en el plazo que llevaba el güey ese a la batería ay hijo de su puta madre ese diálogo la presencia me decían ¿qué estás sintiendo? me decían es la presencia y a mí me gustaba me gusta yo todavía voy yo no soy católico yo todavía voy pero salía del culto y me encontraba la banda y me ponía el necesario no estaba y me podía decir no ya me ponía bien maligüeno con la banda y les empezaba a hablar de Cristo ¿no? y me decían no, para de mamá y la banda y la banda me decía eres o no eres hijo de tu puta es preta ¿no? llegaba bien maliguano con mi biblia y luego un día llegó me puse un pedazo ¿no? una pinche medalla que me gané ¿no? en la batalla del alcohol ya traía un pinche parte y llevo 17 años y entro a la casa de mi suegra y un chingo de cien y dos a cinco voltearon y le dice mi suegra a un señor este es el joven que te vamos a hablar y yo así con la de ingreso ¿cómo estás? hermano y muy amable hermano sí imagínense a los 17 años perdido me quedé en cuarto semestre de PEPA no me pude graduar fui a la graduación y no me gradué ¿a quién fui? nomás a que me humillaran nomás me fui a poner pedo bien me acuerdo cómo me corté el pelo de aquí del cero agrafado y aquí largo parecía yo el pinche piolín con pos y man con la madre le pedí un saco a mi papá y una corbata que no me quedaban me puso un pinche pantalón de mezclilla y me empedé yo viendo cómo mencionaban el salón bien bonito adornado un chingo de mesas con su florecita su deces de flores en medio y todos con sus familias y yo yendo a cada mesa es como hacer un alcohólico ¿no? con la pinche camisa así lamentable la pinche corbata ya la traía hasta acá y el pinche pelo así parecía yo el pinche supermuñeco ¿no? ya andaba queriendo encajar y chido carnalote chido que te grabaste y yo veía así como yo veía como ya ya me ponía de esa mesa y me iba a la otra chido carnalote te grabaste chido y que vamos a celebrar y una o sea pinche borracho cayen la verga como ese y luego de mamada ese día me echan un ride para mi casa y momito el carro güey eso ya me sientas en una silla este es el joven y aquí me dice el pastor a ver siéntate ¿cómo te llamas? yo voy yo voy y de repente veo que me piso en la rodilla y me decía ¿ya va a ir? y si hermano ¿estás dispuesto a cambiar tu vida? ¿a aceptar el Cristo en el corazón? ¿ Cristo te ama? ¿no? yo decía pues sí pero pues háganmelo sentir ¿no? yo sé que me ama ¿estás dispuesto? te vas a dejar ya y me empiezan a apagar las manos unos aquí y otros en la espalda todos aquí en la cabeza y el pastor aquí apagan la luz y ya empiezan a la casa a la viaje empieza el pastor a cacitarse y le grito a un santo satanás ¿quién sabe? ¿quién sabe ese señor? me gritó a un santo satanás ¡santanás! haz de cuenta que me agarró así ¿no? ¡santanás! sal de este cuerpo de mi hermano Giovanni no te pertenece no tienes ni sangre ni potestad no te en el nombre de Jesús te pido que salgas y que lo dejes en paz espíritu demonios de alcoholismo de droganición y ríndes angoloteadas que me daban así en la cabeza y luego con la luz apagada y luego la prendía y me quedaba bien y me hacían y yo ¡no! y volvía para poner la luz y otra vez y luego a los 19 años llego a un premio después de fin ya me llevan a la vacina y luego a la experiencia y luego a la experiencia chido la viví no sé mal viví todo el proceso me sacaron allá yo la viví nunca en el volcán a ver a ver como lo cogieron de chiquito yo les decía que me cogieron de grande ya en la quinta pregunta la de resentimientos se va a caer esta madre y entran todos como loco y empiezan a chocar unos contra otros y se va a caer y te pegabas a la pieza donde estábamos escribiendo ¡se salgan! ¡se salgan! ¡se va a caer! ¡ay! ¡hijo de su puta madre! ya me agarré un palito de acá y ya grita cierra los ojos grita lo que tal y chiquen eso ya sabes ¿no? mamá píntale a tu mamá mamá ¿cómo te desgañotas así? y luego ya de repente calman calman todo con una alabanza ¡cállate! y dice el padrino ¡ahora cállate! y dice ¡sí! y dice ¡sí! 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 y luego abran a los ojos pero a las cuatro de la mañana ya vio y creo que toda la banda estaba viendo como hoy estaba viendo al arcángel como hoy vio los guaraches de Jesús y otro güey que escribió el mando y me preguntan ¿y tú qué ves? yo veo tortas voladoras tengo un chingo de apre no soy una mamada te digo te digo que soy una mamada soy una mamada por eso Dios por eso Dias Mirón a eso me refiero cuando digo Dias Mirón es el grupo de mi sueño es el lugar donde me dejaron este ser yo esto todo esto así como ustedes así todo esto yo no traía todo esto son como explosiones que yo traía y no me ha salido y Dias Mirón me dio la oportunidad de jugar a los soldados al general a la guerrilla Dias Mirón me ha dado la oportunidad de experimentar así todos los anhelos que perdí yo estoy jugando yo empecé el grupo jugando yo jamás en mi puta vida me imaginé que íbamos a llegar a 70 grupos ni que iba a abrirse un grupo en Querétaro ni que iba a abrirse un grupo en Michoacán jamás ya me decían no ya dimos que de eso la persona de comer yo vi a las estrellas compas así en mi puta en mi puta con un rol de tanta fin de terapia me volvieron en mi casa y yo sí si pues no sé y digo no las estrellas estamos y decía el padrino agárrala llevarte el ejercicio que lo ha pasado ahí estaba yo de momento lo que no sabía era que traían mis bolsas rotas cuando llevé ya no las traía y llegué pues ya te imaginarás un neoporio no pues eso me sabrá o sea era muy diferente de los cristianos porque yo iba a las células cristianas y los que subían mi mamá no me decían y me castigó yo quería no me coger a mi suegra o sea y yo decía no va yo decía no va pero y tú y tú hermano yo voy y qué opinas sí también me castigaron siempre me sentí bichurrado y luego traigo el petazo porque estaban ensayando y mandaban y ahí estábamos todos y me volteaban un culero o sea ese petazo hoy entiendo por qué quería cantar porque me volteaba el bien culero el niño pero bueno y me empieza a casillar y me dice pago nunca llevo mi chamada está en el cabello pero a veces me quería sacar de la me sacó de la y yo decía pues me lo saqué después ¿y dónde me lo saqué? en días todos los que estás sin ver porque ya tuvimos nuestra propia y luego dices pero igual está diciendo ¿qué sigue? no estoy a los amantes del diablo de tu casa hay alguien aquí alguien estoy bien así que tú digas va de la verga es que yo con mi vieja y al otro mes que yo con mi mamá y el güey que me llevó fíjate las paradojas de la vida el güey que me llevó me dice y yo y a los tres meses lo asesinaron lo encontraron en su táxico en su teta me acuerdo que cuando yo era general así cuando lo acaban de esa madre le digo le digo pinche caro pero así dentro de los returos de mi corazón gracias a lo mejor el mensaje da para mí gracias porque ese que está trabajando ahí ya le eché huevos le eché huevos dos años me ganaron los pedos me ganó la frustración la madre mi hijo andaba de culera yo andaba de culero luego me enteraba yo de mi mamá ella me enteraba de la niña hice relación todo si te andía en culera me fui a beber me rompí mi puta madre empecé empecé a dejar de beber yo dejé de beber a los treinta a los treinta y uno donde el día de mi no pero a los treinta dejé de beber porque antes de abrir el día de mi no yo ya llevaba un café ¿no? entonces no sé eso nada más tuvimos ocho años un gran salido yo llegaba pedo al grupo porque había una silla así había una silla así 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 no así no es padre no no cálmate güey siéntate tienes que haciendo esto es como bien despedos no pero era padre no padre no dame sal me sacaban me decían respeta al padre así escribí tengo más escrituras así que Carlos principal santería brujería votación no no vamos a buscarme vamos a buscarme me anexaron me corrieron del anexo ya para que me corrieran me le fui a los putazos al galerino me fue a ver mi mamá a la visita y me desconecté me puse bien lo primero bien sedita ya estaba yo casando cuando iba entrando estaba yo limpiando hacia el propósito para que me quiera ahí yo no estaba cansando ya cuando iba a entrar me hago hijo ay hola 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 hijo te ves más gordito te ves mejor me das mucho gusto te traje de comer si siéntese como están digo a la mamá de mi hijo mi hijo chiquito mi hijo aprendió a caminar así en los grupos en el anexo donde estuve había animales exóticos chichis cucarrales había alacrales y yo se los guardaba los alacrales les quitaba la mozoña se los guardaba para que jugara mi hijo y ahí ya le sacaba a mi chavo y ahí yo le guardé este ay si ya ya me sentaba me llevaba a mi mamá carita un poquito ya la jugaba con ella la de el ya cuando ya se iba a acabar el tiempo ya me había dicho el padrino vamos a estar observando nada de cajitas y de atrás del tiempo ya cuando iban a pasar mi estén sin mi gracias conmigo mamá acá por primera vez hijo termina lo que nunca terminas nada ya que me descone esto me descone ah no me vas a sacar culera eh empiezo a desoxicar no le no le no mami ahí está tu obra ahí está tu obra si no me saca me voy a escapar y lo va a rogar viene si ma que empiece a llorar mi mamá y la perra esa de mi mujer pues yo firme y estás bajo mis huevos quiero firme un año le digo tú chinga a tu madre chingas a tu madre no si es un desmadre mira todo pasó me sacó me madrearon me volvieron a enchanclar me quitaron el servicio y en la noche me le fui a los putazos al padrino ni le pegué me metió como cuatro mergazos al final me bañaron en la noche y me dieron mi junta de ayuda así ¿sí? luego ya cuando iba a salir de la noche un hombre voy a echar chión salgo y me dice un güey vimos a tu vieja a la niña con el ahora iba el hijo ¿no vas a beber? ¿es verdad? no no y así y así y mis amigos eran de la niña y yo no creo que mi chingado me acabó me entregue y estaba el día y luego el último enamoramiento que se encontró la mamá le dijo que se había enamorado un güey más joven más guapo más amado exitoso ¿no? luego dijo que su perra madre tenía un grupo regional que era cantante que era un grupo regional y la pendeja era cuando empezaban los ¿de qué se acordó María? ¿está la dice? ¿sí te notí un poco a ver? luego la pendeja salgo de trabajar y deja la rato toda abierta y era cuando el Facebook no sabíamos tantos trucos como hoy hoy le ponemos contraseñas candados le blindamos antes no antes dejaba el pie abierto hasta encima el café y encima el café ponía soy cuto güey te lo ver todavía no y que llego de chambear y pues dicen muros vemos y vos no sabemos yo la veía en su muro la tenía agregada y dije esta pendeja es activista anda publicando fotos de gatitos y que adopten esas son las más hijas de su puta madre anda publicando fotos de abejitas de perritos adopten ese gatito de su puta madre violines y luego digo no se muero todo muero activismo me meto a limbo que veo uno que mucho de su corazón se quiere y que veo toda la contenta yo le estaba queriendo alivianar ya no ese voy a poeta lo más bonito que me pasó en la vida gracias a Dios por ello y ella me ha enseñado la vida a la iglesia me ha insistido muy bien tus abrazos son como igual no los esos abrazos son como más amos amos gracias por existir corazones de eso y si esto manda una foto esto es donde se llama y se manda los pinches sancharos saben de lo que estoy hablando pinche bandeja te bajas la presión aprietas el culo sientes que te están mamando un cato chimuelo te vas te vas te vienes te vas te vienes vas y vienes pinche corazón amor los pinches gigantes los tres gigantes empiezan a combinarse oh mi amor no hijo de desesperación luego llegan los cuatro jinetes luego escuchan los caballos ay hijo de su caballero los cuatro jinetes chique su madre y dice ya me voy a dormir porque ya me lo llega yo voy a dormir de su hija y yo le había dicho no hay pedo no hay pedo carnal esa madre no se acaba son como machetazos al agua acabo de descubrir algo bien que me engañan mi vieja me engañan con otro no es el mismo padrino dice ahí voy y pasa estaba 10 minutos en mi casa pasa y sabe y se confronta a la padrino marca de arriba sí verdad que sí sí ahorita lo digo bonito como me hubieran visto ¿dónde estás? en el gimnasio siempre sale en el gimnasio pinches marranas me pasaste de verga ¿por qué? ¿qué traes? acabo de descubrir que me engañas hija de tu pinche madre ¿por qué no me habías dicho? me tienes como pendejo trabajando dándote tu gasto yendo al grupo ¿para eso querías que dejara de beber? y lo acepta dice pues la neta sí ¿y qué crees? lo amo sí y se escucha se me encuerda y y nos volteamos a ver en mi casa y yo mamá bien enamorada yo todavía le dije no más tú eres mi universo eres mi cósmica parece muy ella es solo una estrellita y ella con lágrimas en los ojos su clásica mamada que es la canción ¿cuál es la que es la canción? estoy confundida hija de perra maldita la nota me lo diría de que no voy a aguantar el regazo me voy de la casa vivo siete meses ya voy a celebrar para acabar vivo siete meses con mi padrino con mi espanto y me regreso a la ciudad de mi y todos me dijeron no te vayas cuando yo vivía en Turruca ya estaba ahí ya ves que conocí a toda la banda y digo ya me voy y todos me decían ¿a qué te vas? allá está tu familia te está drogando allá está más cubriera la muerta y aquí en Turruca te drogaba y el único que creyó en mí fue mi padrino me dijo ¿te vas a bien vivir? va bien pero yo dame tu bendición que yo esté aquí y ya eché mi fortuna en una caja de huevo que decía el Calvario una bolsa negra unas bolsas negras y que llego a la ciudad de México a tocarle a la ventana de esa casa donde creí casa de mi tierra ¿qué pasa? ¿qué pasa? pero igual la marina la marina dijo ¿qué pasa? ¿qué pasa? se me quedó en su sillón su sillón con el cama al otro día me quedó a dar el calvón porque el final entré y me estaban sintiendo de espadrino me dijo ¿cómo pasar? me dice ¿eres compa? sí pasa y me iba a sentar y agarra esa escoba no te hagas prendero y empecé a conocer a la banda y los pobres nada más que las cumbres se acababan en la ruta y en mi casa estaban fumando y eran pinche viejos o sea ya los viejos no te dejaban y decía yo padre no me deja quedarme yo tampoco y te quedo a platicar con un compañero no se puede perder la cafetera y nos sacaban y bajaban en el local llegaba yo a la esquina de la casa y me fumaba y yo decía mamá me estaba fumando una pinche voz culera que me decía ya fumate si no te la has fumado que le tienes miedo pero en el fondo tú sabes en el fondo tú tienes una colación a la gente que es la ventina algo te dice te vas a morir es el pecado dice el viviento sobrio la gracia del teléfono agarraba cinco pesos se la echaba al teléfono de la esquina y a un alcohólico ¿dónde estás? ah no vente calma y empezaron a caesar probar la de ingleses empezó a caesar y luego me pastor yo un padrino de la arquitecta que se volvió un pacote de la ciudad iba al grupo DF iba al Tepito iba a los que nos ciflan iba a las tecas y me aventaban por delante y me aventaban yo mis mamadas y me daban una ayuda me daban un diario me hacían el trabajo Y luego me dicen, güey, pues, ¿tienes miedo a drogarte con tu tío? Sí, pues pásale ese mensaje. Les paso el mensaje. Dice que, para mi sorpresa, los llevo a la tienda y les busco. Y se les ocupa un cuarto en el cantón. Y ya empezaban a hacer balas de un objetivo. Y a mi papá y les pasamos el mensaje. Y era muy dura para mí. Y cada vez que hacíamos, y luego dicen, ¿por qué no haces una puta? Y me acuerdo que se les dejó. Ah, sí. Y me han improvisado. Pasaba la campana. Y le digo, voy con mi tía que se roba todos los recuerdos de los 15 años. A ver si tiene una pinche campanita. Ya baja mi tío bien contento. Con una campanita de diláctico. Así que decía antes, mi bautizo. Recuerdo de mi bautizo. Kimberly. Y teníamos que decir, cállese, cállese, me llamo a tirar la ruta. Para que se escute. Y así nació el día de hoy. Y cada que terminaba la ruta, hacíamos el día de hoy. Ya éramos familia. Mis tías hacían huevo con jamón. Porque un primo iba por la coca y había unas rajitas así. Y calentaban las tortuguitas. Y poníamos una ruta. Y el día de hoy. ¿Te imaginas lo que era para mí estar coordinando? Y escuchar su catarsis de mi tío. Su catarsis de lo sexual. Y que en esa catarsis saliera. Y luego que iba a dar el nombre de la religión. Y yo. No lo digas tú. Yo por ejemplo. No digas tú. No digas tú. No digas tú. No digas tú. Pues era mi burbuco. Era mi burbujita. Y luego yo compré una máscara de casantilita de Jesús. Y la colgué en el burbuco. Y luego compré otras dos. Y ahí yo estuve colgadínita. Y yo no quería que llegara la PUR. Y dije. Este grupo es de mi familia. Y así quiero que se conserve. Y luego las redes sociales estaban en su máximo apogeo. Subo una foto. Y uno de esos güeyes del foro. ¿Hay qué es su huevo? Nada. Yo sigo. No, no. Sí. Se ve ahí algo de un micro azul. No. Invítame, me dice ese güey. Invítame. No seas culero. Y yo, vale. Va. Me acuerdo que hasta le pasé la ubicación mal. ¿Quién sabe cómo llegó el hijo de su puta madre? Quizá yo me acordaba que vivía hasta aquí. Pásate. Y yo un cuantito chiquito. Y yo un cuantito chiquito. Me ponía un chiquito. Y luego nos poníamos la pantera. Y nos acabábamos. Y fe. Y se empezó a sonar. El grupo del alma. Y luego llegó a empezar más. Y luego dice un güey. ¿Por qué no tiramos a los gritos en el carajo? Sí, verdad. Y en ese tiempo traíamos cuello, cañones, huevos de codor. Estábamos bien luego. Ya se cuenta que estaban aquí ustedes, ¿no? En su ambiente. Llevábamos todos en mascarador. Pero antes de entrar. No, no, no. Pues depréndelo. Y luego salió a ustedes en la pendeja. Y entrábamos como 15 culeros con máscara. Se los cargó su puta madre. Llegó la mera verga. A ver. Que empiece la junta. Chique su madre. ¿Qué es lo que pasa? Las doñas pelos con un chico de mierda. ¿Qué es lo que pasa? Y nos subíamos en los escritorios. En la banda de chumisque. Y luego nos dábamos. Que la vean. Y había grupos que estaban viejitos, ¿no? Ahorita vamos un huevo de codor. Y se caían de hecho a la gente. Se les caían así, pinche, a las totas, en la cabeza de los padridos. Había veces que nos invitaban de cenar. Ya estaba la cena y levantaban la ceguina. Nos decían, ¿qué va? Y empezó. Y luego cuando nos aburrió un huevo en tribunal. Ya va. Prende un cañón. Y se lo aventábamos. Ya va. Y luego un huevo lo patea. No, me acuerdo que un huevo al baño. Ya nos había aburrido. Y le aventamos un cañón. Y ya sabe cómo lo patea el huevo. Lo patea así. Y nos cae allá todos. Y dije, ¿qué crees, güey? Ya para terminar, ¿qué crees, güey? ¿Qué? Dejé de beber. Dejé de drogar, güey. Cuando necesitaba una responsabilidad. Nada más. ¿Cómo podía beber? Si yo veía los ojos de mi familia. ¿Cómo me veían? Como que yo era el que los estaba guiando. Yo no sabía que era líder. Y yo decía, no puedes hacerle eso. Cuando menos me di cuenta. Mi primer pastel. Mi primer año. Me acabo de cerrar de la noche. Y somos ya casi vamos a llegar a 60 minutos. ¿Lo pedí? No. ¿Lo esperé? Tampoco. ¿Lo trañé? ¿Qué estaba en la mente? ¿Qué? ¿Qué? Y hoy. Me tocó ese libro. El libro. Tiene. Está pesado, pero. Si caminas con Dios. Con Dios nada es pecado. He vivido mis momentos de debilidad. La he cargado. Y la seguiremos cargando. Y si nos hemos equivocado como fraternidad. También hemos aprendido a alternar. ¿Y hoy cómo no voy? ¿Sí? ¿Sí? Para los 150 videos en YouTube. Bien comprometido. ¿Qué? La terapia, un chingo de líderes, de padrinos. Un chingo de culeros. ¿Qué es mi cabeza? ¿Tú crees que les voy a dar ese pinche privilegio de patearla? Ahora, aunque sea por su orgullo, aunque sea por ego, hoy no bebo. No me drogo. Me podrá dejar la vieja, pero como el niño que está en la mesa, así con su lechita. Y ya llevo, ya llevo en la fraternidad, va cumplido el sueño. Y ya he cumplido ese tiempo viviendo la fraternidad. Y ahí hemos llegado hasta, esa es la historia. Y hoy me da gusto, compás. No me había venido aquí, no los conocía. No creí que porque no quería. Pues, a mí me pido. Yo necesito estar ocupado. Y ahora tengo un centro de rehabilitación en Puebla. Y no, no, son unos dos de huevos. Vivir con ellos, dormir con ellos, comer con ellos. Luego se jodan. Son unos hijos de su puta madre. Pero, estoy capaz de jugar. Y el día de hoy, la fraternidad, ya para terminar, la fraternidad está en su mejor momento. Está muy bonita esos movimientos, ¿no? Cuando hacemos eventos, bajen, vayan. No necesitan una, no necesitan una invitación especial. Todos los aniversarios, todos los aniversarios es para toda la banda. No necesitan ver su nombre ahí. Y si ustedes van, siempre van a pasar el líder por representante del líder. Y ahí los grupos. Ahí van. Y pues esta madre ya no la paro, mis tíos. Al final mis tíos se rescindieron. Los tuve que canalizar a mi tradición madre. Pero no se han provocado. Están bien resentidos conmigo. Pero no se han provocado. Yo ya cumplí. Y hoy la fraternidad. No tiene forma. Es un híbrido. Es amorfo. Hay grupos que están haciendo experiencias. Cada grupo es autónomo. Ustedes pueden trabajar con su presencia. Y la única autonomía del Díaz Mirón es, sé tú. No seas el mar, no seas el huevo. Sé tú. Encuentra tu don, encuentra tu contento. Húldelo y trabaja como tú sabes. Esa es la autonomía. Estoy agradecido con Dios por haberme dado la confianza y por haberme. Mi abuela ya murió. Hace poco la había encerrado. Sobrio. La mamá de mi hijo. Que es lo que me hace. Me diga. Hoy me llevo diciendo, por ejemplo. No somos amigos, pero estamos en paz. Mi hijo ya tiene 20 años. Ya sufrí en mi profesor está aquí. No es como yo. No bebe. No fuma. Se me hace que ni es mío. No tiene ni barba. Es enfermero. Y ahora ya se va a graduar en psicología. Me acaban de invitar a su cumpleaños. Le llevé el pastel. Le llevé a comprar un regalo. Me presentó a su novia. Los acuílicos me dicen, tu servicio ya está pagado. Con ese hombre ya está pagado. Ya no puedes pedir nada. Te necesito hablar de todo. Y las mujeres que me han dejado. Me dio la bendiga. Ya llegó otra. ¿No? Al tamaño de mi pinche locura. Y así estoy. No me lamento por el pasado. Dice la promesa. No nos lamentaremos por el pasado. Serán puertas. Que se abrirán. Y ayudaremos a un chingo de familias. Así como la de nosotros fue ayudada. Se nos quitará el miedo a la posición económica. Se nos quitará el miedo a la gente. De repente empezaremos a ver que Dios hizo por nosotros. Cosas que por nosotros mismos no podíamos hacer. Se cumplen estas promesas entre nosotros. Y se cumplen. En unos lenta. En otros rápidamente. Pero de que se cumplen. Se cumplen. Nomás aguanta la mierda. Y hoy nada más. Estoy disfrutando. No trabajo. Ya me dedico desde el libro completo a ella. Estoy disfrutando. Y también mantengo mi vida espiritual. Sigo asistiendo a mis juntas. Cuando voy a mi grupo no palmo. No creas que como aquí. Cuando voy a mi grupo me siento. Con el chino de mi casero. Me dan cuidado. ¿Qué hago? Porque también soy alto. Yo me pongo bien. Yo les agradezco. Su fina y bella atención. Les deseo que este grupo. O sea que estaba viendo la fecha. Un día antes murió Juan. Juan murió el 5. Estábamos pasando una crisis. Y me pongo bien. Y me pongo bien. Pero. Dios no tiene la capacidad. Yo les deseo que este grupo. Se mantenga abierto. Que al líder. No tenía el gusto de conocerlo. Pero. Pues ojalá te déjole otra caballería. La templanza. Para no bajarte de barca. Va a haber momentos de debilidad. Y que te quieras. Que te quieras aventar todo por la borda. Pero todos los grupos que están en crecimiento. Tienen estos problemas. Se deben de vivir. Unas veces vas a tener un chingo de diente. Otras veces. Te la vas a tener que arreglar casi solo. Pero ya no podemos vivir. Todos pueden irse. Te voy a decir lo que me dijeron a mí. Todos pueden irse al revés. Menos. Yo les agradezco su atención. Y. La tolerancia. Para escuchar. Mi historia. Me espero que haya tenido la respuesta. Feliz 24 horas.